Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platinum Nose Lock Bueno, este es el episodio número 5, si mal no recuerdo Y bueno, voy a contarles más o menos lo que hice Bueno, sube, digamos, inspeccionando todo la ciudad No encontré nada, digamos, tan interesante como tal Pero sí, encontré aquí en la universidad Me dieron, este chico de hecho de aquí Me dio este chico de aquí Este señor, me dio el repartir experiencia Entonces tengo esto, de esas cosas tengo ahora mismo Este, ¿qué más? Ah ya, en la parte de arriba también, en el tercer piso Ya no quiero subir, pero en el tercer piso Había un chico que dijo que investigaba a los Pokémon de Hoenn Entonces, digamos, me dio un inicial Entonces me daba para elegir a Trico, a Torchic Y a Mutki Entonces dije, este, ya tengo tipo fuego Tengo tipo agua Entonces me hace falta un tipo planta Así que hemos elegido a Trico Y como ven ya tengo los Pokémon nivel 23 A excepción de Paola que está nivel 22 Y Trico también está nivel 22 Porque quiero evolucionarlos en el capítulo de hoy Entonces antes de ir al gimnasio Lo que voy a hacer es irnos un ratito al bosque Matar a un Pokémon cada uno Y pues que evolucionen, ¿no? Y ya podemos continuar con el gimnasio Que es el capítulo de hoy, que más que todo A ver Vamos a irme a evolucionar a Paola Vamos, Paola Vinipide Con un GoPro Ahí aprendí con la veneno Con Paola Vamos, Paola Está evolucionando Muy bien No sé qué ataque aprenderá Pero vamos Vamos Vamos, Paola evolucionó Weirdly Pie No, Winnie Pie Es Weirdly Pie Ok Tenemos a Weirdly Pie Speed Boss Y vamos a evolucionar también a Trico Estos Pokémon ya, como les digo Ojalá que pronto encontremos a la persona que cambie los motes de los Pokémon Para que podamos cambiarlos y, digamos, ponerle nombres Que estaba pensando también ponerle nombres de algunas personas que comenten O cosas así, ¿no? En plan como para interactuar con ustedes Entonces, este Sí, como les digo Como en otros capítulos les he dicho también Este Si ustedes gustan Díganme Yo les pongo el nombre a los Pokémon que llegué a atrapar Vamos Trico, también evolucionó Y de hecho justo en el capítulo anterior Creo que estuve Estuve diciendo que queríamos un Pokémon tipo planta Si me lo recuerdo O un Pokémon tipo eléctrico Dije No recuerdo muy bien Pero creo que dije algo así Vamos Trico evolucionó a Grova Muy bien Con esto logrado Ahora sí Vamos al gimnasio A conseguir la primera medalla A ver, este Vamos a ir con A ver Supuestamente Esta chica utiliza Pokémon tipo bicho Entonces Lo ideal Es atacar con tipo fuego Y tipo volador Así que Growly Y Arabia Van a ser Digamos Los Los poderosos De este capítulo Así que vamos a A ver Que nos presten su fuerza Para poder luchar Y vencer Uh Gol A Red Hola Martín Yo conseguí mi primera medalla La verdad es que me costó Pero la tengo Venga una peleita No Rec A ver Red Con qué me sale su Con Pikachu Uy 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 Ese Pikachu Cuidado con ese Pikachu Vamos con Rueda Fuego Y tiene ataque rápido Cuidado con ese ataque rápido Que ya hemos perdido Un Pokémon con ese Vamos Crítico o no No es crítico Pero ganamos Muy bien Turwin Es 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 planta Vamos Es Súper efectivo Muy bien Y Riolu Riolu Tiene un Riolu Quisiera tener un Riolu Yo también Vamos con Luis Que es tipo volador Creo que Riolu En plan Con el Riolu Este Este tipo Lucha nada más Pero cuando evoluciona No me acuerdo La evolución Pero evoluciona A tipo Acero Creo Acero lucha A Lucario Perdón Supongo que el gimnasio No te resultará Muy difícil Ah y toma esto Oh Este es el corte Creo Esta MO Contiene corte Y es muy útil Para cortar pecado Pequeños árboles Bueno yo me voy No debemos Martín Aquí también hay que ver A que Pokémon Le ponemos corte Pero bueno Vamos a Vamos a luchar Así nomás No hemos perdido mucho No llegará a Jessica Y quien me lo va a impedir A llegar a Jessica Señor Casabichos Carlos Vamos Casabichos Carlos De hecho creo que Nivel 20 Estuvo bien De Harus Creo que mucho Hemos recibido Pero no No sé Quién sabe Porque Digamos Estos son los peones Simplemente Y no sabemos En qué nivel Estará la líder Pero Igual Es mejor prevenir Que curar Vamos con Motherfree Pa' tu casa Motherfree Este me dará Unos 700 Unos 500 De experiencia Oye Metapod Rueda fuego Vamos ¿Ese es su último Pokémon? Sí No le falta Venipide Uff Hay que tener cuidado Con el veneno Hay que tener Bastante cuidado Con el veneno Rueda fuego Creo que no es Es físico Creo que no No Me imagino Creo que no 900 De experiencia Asu De hecho En el bosque En el bosque Wood No me acuerdo Como se llama Este En este bosque Este Los venipide Dan bastante Experiencia Por eso Subir al toque De nivel No A un combi Pero es combi Lo puedo atrapar Este combi Digamos que De cierta forma No estamos Estamos en una nueva ruta Como tal Pero no sé Si podremos atrapar No Ya no pudimos atrapar No Bueno Tristemente No podemos atrapar Debido a que ya Los matamos Pero podemos subir Creo ¿No? ¿O no? No sé si podemos subir Si Podemos subir A ver Tuve que hacer Un pequeño corte Aquí Por unos Imprevistos Que tuve Y Bueno Vamos a continuar A ver No sé Muy bien Para dónde Tenemos que ir Pero No 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 Porque estamos mal Me hubiera gustado Atrapar un combi Aquí Pero no sé No sé realmente Si se podría atrapar Pero bueno Ya no No le demos Tanta vuelta Al asunto ¿Y con este No vamos a pelear? No Pues no Vamos directamente A pelear Con Alana Creo que se llama No ¿Cómo se llama Esta chica? Jessica Y que pongamos En el equipo Es Growly Bien Bienvenido al gimnasio De Inor City Voy a defender Mi título Contra ti Martín ¡Vamos! La primera Líder De gimnasio Ahí vamos A vencerla La chica Búsquemele Manda Skorup Este Pokémon Es tipo Bicho Bicho Tierra Quizás No Bicho Solamente Creo que era Skrupy Vamos Skrupy Va a tu casa Weirdly Pie A ver Weirdly Pie A ver No recuerdo Muy bien Si Si rueda Fuego Como tal Era un ataque Físico Creo que no Pero vamos a ver Por si acaso Rueda No Es físico Es físico Es físico Entonces Vamos a atacarlo Con Ascuas Porque Si lo llegamos A tocar Hay riesgo De envenenar Así que No quiero envenenar A mi Growly Vamos Lo quemamos Muy bien Para tocar Esa Weirdly Pie Con esa quemada Aunque va a usar Una poción Estoy seguro Que va a usar Una poción Pues No va a utilizar Una poción Ariados Vamos Rueda Fuego Este Pokémon Creo que no tiene No tiene Cuerpo Cuerpo Veneno Pero me he puesto Una restricción Vamos Growly Y Bespy Queen Este es El Digamos El favorito De la De la líder Es a nivel 22 Rueda Fuego Vamos Este quizá Tenga su sorpresa Por aquí Uff A la mitad Golpes Furia Uy 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 Uno Dos Bien Menos mal No había ni un crítico Ahí Vamos Mis Pequen Para su casa Es súper efectivo Y sube Servil 25 Muy bien Bien Felicidades Martín Te entrego La medalla Bicho Muy bien Conseguimos La medalla Bicho Con esta medalla Puedes usar corte Ah Y toma Este MT Nos dan La Esta medalla Contiene Tóxico Gemena Gravemente Pokémon Rival Muy bien Tóxico Esta Vamos A enseñarle Creo que Todos pueden Aprender Si Bien Pero Obviamente Si Por ejemplo No le voy a enseñar A Growly Pero Pero en un momento Vamos a Salir de aquí Por ejemplo Le vamos a ver A que Pokémon Le podemos enseñar Tóxico A Luis A Luis Vamos a enseñarle A Crocodile No A Grob El Si A Wirlipay También A Crogun También Ya Y eso Es que tal Entonces Vamos a Tóxico Y le vamos a enseñar Primero a Luis Lo que me encanta Eso es Es que Como les digo Las MT Pueden ser Reutilizables Son Reutilizables Entonces Les puedo enseñar A A Los que Quieren Enseñamos A Paola También No A Paola A Paola Si Si De hecho Si Por Chirrido Agrobail Quizás También Si Creo que También Dijimos Agrobail Disculpe Si me Escuchan Un poquito Raro Pero Es que Ando Un poquito Agripado Digamos Que En ese Pequeño Lapso De corte Que hice Entre Entre El Gimnasio Han Pasado Han Pasado Como Dos Días Y Este Me Debo Un Poquito De Gripe Pero Se Hablo Un Poquito Así Constipado Entonces Grobel Vamos Bien Y Por Último Lo A Tóxico A Hitor Al Final Se Quedó Como Hitor Iba Llamarse Hitor Y Pero Al Final Se Quedó Como Hitor Por Picotazo Venenoso Porque Tóxico Es Un Ataque Es Fuertísimo En Realidad Porque Con Cada Turno Que Avance El Daño Es Mayor Entonces Este Nos Conviene Nos Viene Muy Bien Y Muy Bien Hemos Consigido La Medalla Bicho Aquí Vamos A ver La Medalla Bicho Muy Bien Y Vamos A Guardar Bajamos Vamos A ver Si hay Alguna Animación O Algo Por Aquí Por La Historia Si No Dejamos El Episodio Ahí Y Pues Continuamos En El Siguiente Episodio Pues Parece Que De Momento Si Es Que Hay Algún Tipo De Interacción O Algo Vamos A Curar Primero Los Pokémon Porque Vaya Ser Que Nos Toque Una Pelea Estas Peleas Que Son Sorpresa Y Terminamos Con Todo El Equipo Muerto Y Growlick Subió Nivel 25 Si mal No Recuerdo O No Creo Que Si Muy Bien Entonces Vamos A Poner A Paola Que Está De Vamos Paola Está Nivel 20 Paola Está Nivel 20 ¿Por Que Paola Está Nivel 20 No Recuerdo Yo Recuerdo Que Subía Nivel 22 Que Raro Bueno Vamos A Continuar A Ver Por Aquí No Hay Nada Ni Sorpresa Por Aquí Vel Tú No Y Vamos A Comprar Pokeballs No Se Cuántos Pokeballs Tengo A Ver Vamos A Ver Aunque No Si Tengo Bastantes No Es Necesario Ahorita Mismo Ey Ey A Donde Vas Con Tanta Prisa Toma Te Regalo Estos Zapatos Que Con Ella Ir Más Rápido Al Fin No Tieron Los Zapatos Al Fin Podemos Correr Me Estaba Cansando Buena Suerte Ay Mira Te Digo Un Secreto El Segundo Gimnasio Usa Pokémon Tipo Planta Por Lo Que El Fuego Es Mejor Opción Muy Bien Muchas Gracias Señor Y Al Fin Podemos Correr Vamos Máxima Posición A Ver Esta Es La Ruta 404 Usted Creen Que Sería Mejor Capturar Un Pokémon Como tal De aquí Me imagino Que acá Hay Plantas O Sería Mejor Aquí Vamos A usar Un Golpe Cabeza Si es Que Cae Un Pokémon Lo Atrapamos Si no Cae Vamos Si cayó Es Un Pinsir Bien Aunque Este va A ser Complicado Este Va A ser Complicado Pues Vamos Con Tiene Uh Venga Pinsir Tiene Este Uy Disquite A ver Pinsir Tiene Un Ataque Que Que No Le Afecta La Intimidación No Me He Puesto Atadura No No Movimiento Si Si Ismico No Lo Peor Es que No Puedo Cambiar Nos Arriesgamos Nos Arriesgamos Nos Arriesgamos Tengo Dos Ultra Vals Vamos A tirar Las Ultra Vals Vamos Pinsir Por Favor Únete Nuestro Equipo Pinsir Uno Dos Tres Vamos Atrapamos Un Pinsir Y te Voy a Poner El Pinsir Andres Te Voy a Poner El Pinsir Andres Andres Ya Veremos Si Lo Cambiamos Y Lo Pone En el Equipo De Momento Vamos A Continuar Esta es Pelea Segura Ya me Imaginaba Vengo A Trenar Todos Los Díaz No Puedo Partir Ok Señor Vamos Vamos Con Starly Vamos Pa Bolita Vamos A Vencer Es Starly Envenenalo No Envenenalo Uff Que Cerca Bien Avanzamos Turn Turn Eso Lo De Este Pokémon The Whirlie Pie Creo Que Digamos Este Con Cada Turno Que Avanza Subimos La Velocidad Entonces Eso Está Bien Macán Y Vamos A Seguir Con Desenrollador Creo Que Son Cinco Turnos De Cuatro Cinco Turnos Con Este Van Unos Tres Turnos Creo Y Subiendo El Yo Recuerdo Paola Con Un Nivel Más Alto No Se Por Que No Se Que Ha Pasado Lo Recuerdo Es Súper Extraño O No Me Equivoco Quizás Me Estoy Equivocando Con Este Van Cuatro Turnos Faltaría El Último Turno Vamos Bien Tiene Pokémon Tipo Solo Pokémon Tipo Este Volador Vamos Un Resen Ray Poderosísimo Y Ese Tranquil Para Su Casa Y Shins Tiene Shins Y Por ejemplo Vamos A Probar El El Este El Tóxico Vamos A Probar Para Que Vean Para Que Vean Lo Que Lo Que Hace Bastante Daño Tóxico Para Que Vean Quizás Hay Personas Que Quizás Ya Conocen El Juego Como Tal Y Obviamente Ya Conocen Las Los Ataques Y Tóxico Es Este Efectivo O sea La La Obviamente Si Nos Bajan Con Atac Arena O Algo Si Va A Bajar Obviamente Eso Pero Digamos Si No Nos Tocan Las Características Tenemos Una Efectividad Del 100% Para Acertar El Tóxico Entonces Va A Ser Un Pequeño Daño Al Comienzo Pero A medida Que Avance El Turno Va A Ser Más Daño Por Quizás No Se Noto Pero Vamos A Bajarle Un Poquito Vamos Quiero Que Vean O sea Digamos La Efectividad De Tóxico Para Que Se Demuestre Digamos De Esa Forma Solo Vamos A De Le Chirrido Nada Más Entonces Baja Un Poquito Más Y En El Próximo En El Uy Fallé Fallé El Chirrido A Ver En El Próximo Bajar Más Lo Va a Llegar Un Turno Que Por Más Que Se Cure Con Pociones Y Todo Eso Va a Llegar Un Punto En Que Lo Va A Bajar En Plan De Golpe Y Lo Va A Matar Entonces Creo Que Tóxico De Obtenemos Garra Rápida Muy Bien Y Me Iba A Pasar Al Pokémon Más Lento Que Tenga Lo Va a Poner Ejemplo Este Tiene 28 37 38 53 39 Y El Cróagon Tiene 26 Y Paola Tiene 28 Entonces Vamos A Ponerle A A Hitor Vamos A Poner La Garra Rápida El Repetir Experiencia También Sería Bueno Ponérsela Alguien Pero De Momento No Están Peleando Perdiste Mucha Práctica Crogon Usa Placaje Buneari Defiéndete Como Puedas Buena Pelea Buf No Puedo Ganarle Hola Chaval Me Lamo Lunik Soy Un Ranger Pokémon Y Esta Es Mi Compañera Solana Hola Encantada Acabo De Vencer A Solana Pero Me Me Petece Luchar Contra Ti No Uy No He curado Un Pokémon Creo que Tengo Un Pokémon Un Pokémon Que está Un poco Débil Chinchar Vamos Paola A ver Chinchar Nos puede Reventar A no ser Vamos a jugárnosla Atacándolo Con Desenrollar Desenrollar Es efectivo Vamos Mofa Si no Nos ataca Con Tipo Fuego Estamos Bien Estamos Bien Vamos Por favor Paola Tú Puedes Ese debe Matarlo Ese debe Matarlo Ese debe Matarlo Bien Quien sigue Crow Vamos a Seguir Con Paola El desenrollar Es clave De verdad Es clave Podemos matar Incluso Pokémon Con Más nivel Que Nosotros Vamos No es tan Efectivo Vamos Paola Vamos Paola Vamos Pa Su casa Se Crow Bien A pesar De no ser Muy efectivo Y Un Luxio Tiene Un Luxio Ya Ojo Me Baja La El Ataque Me Baja El Ataque Aunque Desenrollar Ya Tiene Bastante Está Bien Cargado Creo No Lo Falla No Lo Mates No Lo Mates No Lo Mates Paraliza Oh Oh Tenemos Que Cambiar Vamos Por No Creo No Lo Podemos Cambiar Uff Pues Tenemos Que Cambiar Con Crocon No Con Grobile Perdón Vamos A ponerle Tóxico Y Atacamos Como Sea Mordisco Uff Tóxico Vamos Y Tenemos Que Atacar Con Cualquier Pokémon Que Tengamos Como Sea No Puedo Volver A Utilizar Grobile No Puedo Volver A Utilizar Grobile Vamos Cambiar Por Acroco No Lo Puedo Utilizar Porque Es Es Débil Contra Luxio Vamos Le bajamos El ataque Vamos Bien 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 El daño Le va El veneno Lo va Matando También Cominamos Fuego Con Veneno Vamos Vamos Tenemos Un Grobile Fuertísimo Vaya Que Fuerte Eres Bueno Martín Voy a Inor City A Desafiar Jessica Y Yo Voy A Capturar A Más Pokémon Adiós Martín Muy Bien Bueno Vamos Avanzando Muy Bien En La Historia Y De Momento No Aparece Nadie Más Bueno Chicos Vamos A Dejar Este Episodio Por Aquí Bueno Va A Ser Una Recompilación De Más Menos Lo Que Hemos Hecho Peleamos En El Gimnasio Ganamos Por Fin La Medalla Bicho Y Aprendimos La MT Toxigo Obtuvimos Mejor Dicho Y De 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 Nuestro Pinsir Creo que sería más conveniente De todas formas aún voy a verlo En todo caso trataré de fuera de cámara subir de nivel Todos ya a nivel 25 digamos Para que quede parejo Y quizás saque a Pinsir Para poder continuar en el siguiente episodio Bueno espero que les haya gustado este video No se olviden de apoyar Y comentar quizás Algunos consejos O cositas que me vaya olvidando O cosas así que aporten al juego Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo episodio Chao